La acetona es un líquido en color utilizado con poquita esmalte. Supongo que una muestradera, 5,4 de un kilogramo de acetona, se coloca en una matraz de 3 litros. Al que se experimenta el vacío se calienta hasta 100 grados. A la acetona se vaporiza totalmente, se mide la presión interior del matraz y resulta ser D. ¿En serio que tengo que hacer? ¿En serio? ¿En serio que lo tengo que hacer? ¿Tú ves esta fórmula? Con esta fórmula donde pones el número de moles, tú pones masa partido peso molecular. Espesa molecular lo que pesa un mole, lo pueden despegar. ¿Cuánto vale este? La masa la tiene, la temperatura la tiene, la presión la tiene y el volumen lo tiene. ¿Vale? La presión luna la tiene que pasar a la atmósfera. Pero como una atmósfera era. 101.300 ¿no? ¿Alguna? Sí. Pues, María. Claro. Me voy a dar que no voy a decir. ¿Cuál? Pues, bueno. Yo. 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 Yo.